Hola, hola. Buenas noches. Hola, Wendy y Anet. Mucho gusto. Me escucha. Hola, Wendy. Hola, licenciado. ¿Todo bien? Sí. Ok. Bienvenida. Estaba haciendo las pruebas de audio. Ok. ¿Cómo estábamos? Ya media semana, ¿verdad? Ya. Ok. Bueno. Vamos a esperar ahí. Que se vayan conectando. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias, igual, licenciado. Un gusto. A la orden. Bien. Luego se está conectando Fátima Guadalupe. Buenas noches, Fátima. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Ok. Vamos a esperar, pues, que se vayan conectando. Quedan dos minutos para las nueve. ¿Cómo ha estado, Wendy? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Sí, con mucho trabajo esta semana. Ok. Excelente. Temporada, ¿verdad? Bueno, para que más o menos vayan, quienes recién se conectan, Fátima y Wendy, hoy vamos a ver lo que son segmentos de mercado y los mercados objetivos. Entonces, vamos a estar abarcando prácticamente cómo nosotros podemos estructurar nuestra estrategia de marketing y venta enfocada a los mercados objetivos y, por supuesto, a lo que es esa segmentación de mercado. Ok. Así que, pónganse cómodos. Vamos a seguir pasando la asistencia. Ya se conectó Scarlett. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Acá ya ganas de iniciar. Mucho gusto. Muchas gracias, igualmente. A la orden. Bienvenida. Carlos Fernando. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Nayeli Fabiola. Buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. A la orden. Wendy Yulisa. Hola. Hola, buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Ok. Bueno, tenemos seis compañeros. Vamos a ver quién más está cargándole por ahí la página. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A Jenny. Hola, Jenny y Lisbeth. Buenas noches, Liz. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. A la orden. Ok. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, estamos bien. Ocho participantes. Bueno, son las nueve de la noche. Les estaba mencionando, para mientras se conectan los compañeros, que vamos a hablar de mercados objetivos. Ok. Y vamos a hablar de lo que es la segmentación de mercado. Buenas noches, Jenny y Tatiana. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Ok. Vamos a ver quién más se conecta. Nayeli Escoto, buenas noches. Buenas noches, presidente. Bienvenida. Mucho gusto. Muchas gracias. A la hora. Repito, vamos a ver mercados objetivos y vamos a ver la segmentación de mercado. Esto a veces está como bastante triado, pero la verdad es que es como los tres tiempos de comida, ¿verdad? Uno dice, ay, ¿por qué no son dos? Más con la economía, ¿verdad? O de repente en la casa dice, mire, que hay que gastar en gaja, hay que gastar en los básicos, etcétera. Entonces, pero la segmentación prácticamente es esencial. Así que estamos ahora por anunciar a Karen Yesenia. Buenas noches. Buenas noches, presidente. Bienvenida. Mucho gusto. Ok. Blanca, Gualquiria, buenas noches. Hola, buenas noches, Lick. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Ok. Ahí se reportan. Si tienen problemas, creería que está un poquito en puesta de salud. Gracias por su esfuerzo, Blanca Gualquiria. Sé que hoy con los cambios de clima está bien complicado. El tema del polvo, el tema del altibajos, entre caliente y helado. Así que, pues, que todo esté bien, Blanca. Bueno. Josué Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Aquí esperándoles. Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido. Ok. Saludos a Janine. Ajá, ya le extrañábamos a Huachapán presente. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Mira, acá esperándoles a todas y todos. Mucho gusto. Gracias, igual. Muy bonito el evento, por cierto, el que tuvo ayer. Ah, ok. Muy bonito. Muchas gracias. Bueno, para quienes no me tienen en Facebook, tengo canal de YouTube, Dani Bau. Ahí todavía me falta subir videos, pero ahí en Facebook tengo mis conciertos, mis eventos, mis actividades. Gracias, Janine, que logré escuchar un par de canciones. Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenida. Glenda Carolina, se reporta el chat. Dice que va entrando. Con gusto le vamos a tomar la asistencia acá. Y ahorita procedemos a anotar. Acaba de escribir al mensaje y también Joana Lisset recién se conecta. Ok. Hola, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. A la orden. Gracias. Ok. Salvo quienes tengan algún problemita, ya sea por cuestiones de salud o por trabajo, reportar ahí los motivos por los cuales no han podido activar la cámara. Pues bien, ya no les entretengo más. Espero que en el transcurso se vayan conectando. Vuelvo a repetir, estamos por ver lo que es la segmentación de mercado y los mercados objetivos. Parece triado, pero realmente es la razón de ser de lo que es el posicionamiento de marca. Ok. Vamos a arrancar con la lámina por acá. Siempre un poquito de paciencia mientras carga. Y espero la confirmación. Saludos a Paola Iglesias de Inglés Corporativo. Un gusto. Está pues ella también pendiente. Ah, ok. Vaya. Resulta de que tenemos acá algo que siempre, en todos los libros, mientras se abre la segmentación de mercado, geografía, demografía, psicografía y comportamiento. Lo que vamos a hacer ahora es customizarlo con las nuevas tendencias que están de marketing. Pero hay algo bien sencillito que nosotros, los emprendedores, por ejemplo, los estudiantes que todavía están en la cuestión académica, voy a dar una idea bastante esencial en el tema de la segmentación de mercado. Pues bien, si ustedes se fijan, primero hagamos el ejercicio acá en la mente. Usted dice, yo tengo un lugar de origen, mi municipio, mi colonia, mi barrio, mi cacerío, mi cantón, etcétera. Ok. Entonces, partimos en primer lugar, que yo tengo una realidad. Siempre hagamos este ejercicio nosotros como empresarios, emprendedores, etcétera. Decir, ok, mi lugar de origen abarca lo que es normal. Hay gente de todas las edades, del género, ingresos per cápita que van a depender, obviamente, del lugar donde trabaje, pues, verdad, la profesión que tenga. O por lo menos, no necesariamente porque sea empleado, puede ser empresario. Entonces, ahí ubiquémonos en ese lugar. Yo digo, ¿quién soy yo? ¿Dónde me ubico? En mi lugar. ¿Qué dato? Verdad, usted sabe que tiene todas estas características. Pero también, en su familia, pues, hay de diferentes edades, hay de diferente estatus social, etapas de la vida, ocupaciones. Luego vemos la parte psicológica. Cada uno de ustedes, que yo lo veo en pantalla, tienen un lifestyle. Es decir, un estilo de vida que, pues, es único. Cada quien tiene un estilo de vida. Las actividades que nosotros podemos tener, ¿verdad? Intereses, las opiniones. Todos tenemos preocupaciones. Todos tenemos una personalidad. Unos valores y unas actitudes. Y luego, el comportamiento. Sabemos qué buscamos cuando yo voy a comprar, ¿ok? Sé qué compro, qué uso, ¿verdad? ¿Cuáles son mis intenciones cuando yo estoy en los zapatos como comprador, ¿ok? Como usuario. Cada cuánto, ¿verdad? La ocasión que yo hago ese consumo, ¿ok? ¿En qué etapa estoy yo? Por ejemplo, si soy de algunas marcas, yo soy el seguidor de algo, otras no las conozco. Se puede decir que estoy en etapa de conocimiento, pensando yo comprar o consumir ese marco, recibir ese servicio. Y, pues, el estatus de usuario, sabemos de que esto lo ocupa mucho en el tema de las telecomunicaciones. Es decir, si está de baja, ¿ok? Cuando alguien está de baja es porque ya se le venció el contrato, no renovó. Si es, por ejemplo, pospago. Si es prepago, sabemos quiénes están con saldo, de qué cantidad, pues, de beneficio. Y así, pues, cada tipo de empresa va a ponerle el estatus a sus usuarios, ¿ok? En el caso de los bancos, ¿qué hacen? Dicen, ok, ¿cómo estoy calificado? Estoy como cliente A, estoy como cliente B, C, D, E, etc. Depende del banco, así son las políticas de clasificación del estatus. Entonces, nosotros primero veamos la parte de mi persona, cómo me ubico yo como consumidor, como cliente. Y en etapa del ciclo de vida, sabemos que estamos en la etapa de nacimiento, es decir, estamos recién nacidos, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, si ustedes se fijan, para toda la etapa del ciclo de vida de nosotros, hay necesidades, hay empresas que nos van a acompañar, que creería que la última etapa de morir, ¿quién es la empresa que nos acompaña? Vamos a ver. Nayeli, Fabiola. ¿Hola? Ajá, estábamos hablando del ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Cuál es la empresa que está en ese momento ya cuando ya estamos, que dimos el último respiro? No sé. Ok. ¿Quién le ayuda a Nayeli? Wendy y Ulissa, vi que también se sonrió. Una funeraria. Exactamente. Ok, entonces, si ustedes se fijan, a nosotros nos tienen bien controlados las empresas desde que incluso ahora, desde antes de la pancita, ya hay empresas que están haciendo la ultrasonografía para saber quién viene al mundo. O sea, es una niña, es un niño, entonces nos damos cuenta que desde hoy, desde el vientre de mamá, ya somos un objeto de consumo, somos un objeto que ya estamos prácticamente como un número, ¿verdad? Para lo que es el mundo comercial, ¿ok? Así que hago este repaso para que veamos nosotros ahora, nos vayamos a la otra cancha. O sea, es decir, si yo ya sé de todo esto que acabo de mencionar, en qué etapa de la vida estoy, ¿ok? Obviamente sí van a cambiar el perfil psicográfico, ¿ok? No es lo mismo como piensa un niño que apenas tiene menos de siete años. Antes decían que a los siete años ya había un poquito de sentido común, ya un poquito del uso de la razón. Sin embargo, ahora los niños con la era digital y con tanta información, hoy ya ven niños que sorprendentemente de tres añitos, ¿verdad? Ya les hacen unos análisis bastante complejos, porque hasta nos sorprenden a nosotros los que somos padres de familia. Y entonces, viendo esto, para no alargarnos mucho, vamos a empezar a poner en práctica en nuestros negocios la cementación de mercado, ¿ok? Es bastante extenso, pero trato de resumirlo para que hagamos el ejercicio en el día a día, cómo está pensando la gente, ¿ok? En qué etapa de la vida está, ¿ok? No es lo mismo un adulto mayor que un adolescente. Y a veces nos toca atender de diferentes tipos de clientes de acuerdo a nuestro perfil de empresa. Vamos a iniciar con la dinámica que ya mencioné. No sé si existe alguna duda, así como lo he planteado, de vernos nosotros primero, como usuarios, como consumidores, para luego tomar decisiones de marketing para nuestra clientela. Yo, de hecho, antes de cada clase, ya hago una como filosofada, ¿verdad? En la cual yo digo, ok, me pongo los zapatos, por ejemplo, de cada una, cada uno por los tipos de negocios que ustedes tienen. Quizás el que más siempre quiero aclarar, ¿verdad? Casi siempre interactuamos muchísimo con Janine, ¿verdad? Porque creo que todos opinamos, ¿verdad? Pero es el rubro que más he estado yo por muchos años y es el que siempre lo pongo mucho de ejemplo porque es donde ahí las decisiones son rápidas. Es decir, en un negocio de comida usted tiene que pensar rápido, tiene que atender a los clientes rápido, tiene que estar, o sea, cada semana viendo cómo estamos saliendo adelante con lo que son los negocios. Entonces, fíjense bien, analizando un poquito la imagen que está ahí, nosotros podemos decir, ok, yo estoy en el rubro de alimento. Ok, yo tengo que reconocer para poder segmentar a mis clientes. Vaya, por ejemplo, Janine, que todos hemos escuchado que ella pertenece al departamento de Huachapán. Me voy a obviar lo que es el país porque sabemos que estamos en El Salvador. La densidad sabemos que tiene cierta cantidad de pobladores. Entonces, yo usualmente, el ejercicio que hago, uno dice, ok, cuántas colonias puedo abarcar, ¿verdad? Vamos a obviar el idioma, vamos a obviar el clima porque no tiene que ver con el tipo de negocio. Entonces, vemos la población. Entonces, yo digo, ok, ¿de qué edades tengo mi público? Ok, si tengo adolescentes, si tengo adultos, adultos mayores, etcétera. Y ahí es donde viene la parte psicográfica y en la parte del comportamiento, es donde yo tengo que hacer un esfuerzo de empezar a hacer como mis cajitas, ¿verdad? Como una cabeta donde yo digo, aquí voy a colocar calcetines, ok. Aquí voy a colocar ropa interior, aquí voy a colocar camisetas, ok. Y luego digo, acá en otro lugar vamos a tener ropa para salir, ya sea ropa que lo ocupamos. O sea, así como está esta imagen, nosotros podemos ver en lo psicográfico y en el comportamiento. Ahí en la ocasión yo digo, cuando me pongo mi traje de gala, voy para una fiesta, una boda, voy a una grabación. Entonces, de la misma manera, yo tengo que reconocer que mis clientes también así me perciben a mí. Es decir, ¿cuáles son las preocupaciones que ellos tienen, su personalidad? Entonces, yo tengo que empezar a segmentar para tener, en este caso, ya mi clientela ordenada, como ordenar la habitación. Porque hay quienes, yo les hago la broma, les digo, hey, vamos a ordenar el cuarto. ¿Qué es lo que hace? Saca toda la gaveta, saca toda la ropa, sacude, si hay que lavar algo, se lava. Pero se vuelve a meter en la gaveta, prácticamente como estaba, calcetines, con, como repito, con ropa interior, con todo lo que ustedes se puedan imaginar, se mete revuelta. Entonces, eso es lo que nos pasa en el tema de los negocios, de que a veces no tenemos así sobre la mesa, ¿verdad? O sea, literalmente, ya ordenados mis tipos de clientes con ese esquema para poder saber que cada uno es totalmente diferente. ¿Y cómo puedo yo o cómo me puede servir a mí para lo que son las decisiones de marketing? Pues simplemente reconociendo que, por el caso de Janine, ¿verdad? Ella tiene personas de eventos, sabemos que esos son ocasionales, ¿ok? ¿Quiénes son? Pueden ser personas de negocio, que de repente le reservan algunos pedidos de sándwich, por ejemplo, para alguna reunión de trabajo. Puede ser que le pidan de alguna asociación que existe ahí y hacen eventos y le piden, ¿ok? Luego podemos tener alguna mamá que de repente va a celebrar un cumpleaños, un cumpleaños y etcétera. Nosotros podemos ir ordenando, ¿para qué? Para que hagamos nosotros el plan prácticamente de marketing enfocado a cada una de las necesidades, ¿ok? Cuáles son los intereses que tienen las personas, ¿verdad? Sabemos de que para algunos son intereses comerciales. Por ejemplo, si ella negocia con alguien que es comerciante, sabemos que él va a buscar cantidad y va a buscar precio, ¿ok? Entonces, ella tiene que estar preparada, Janine, con prácticamente ese perfil de negociación para lo que es el cliente que va buscando minimizar costos. Ahora, si es una mamá que dice, mire, yo le quiero hacer una fiesta a mi hijo, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros en el radar? Claro, depende del estatus social, sabemos de qué tipo de eventito va a realizar. Entonces, ahí yo digo, bueno, su estatus social es clase media, es clase baja, es clase alta. Sabemos de que ya podemos perfilarlo para lo que es, lo que se puede venir a la hora de hacer, pues, la negociación. No sé si, Janine, podemos interactuar con respecto a esto que estamos mencionando en la segmentación. Se ha fijado que al poder ordenarlo así, nosotros podemos como ya casi anticiparnos, ya sea que va a haber regateo, ¿sí? Va a haber regateo. Cuéntenos. A mí me ha pasado bastante, pero yo me he quedado sorprendida muchas veces que, lo mismo, ¿verdad? A veces uno cree que por las clases sociales, las personas, o sea, dicen, ah, aquí sé que le puedo dar un precio o algo. Tengo un tío que, bueno, de estas personas, no le miento, afuera de la casa de él, vive en una casa de esquina, tiene seis vehículos estacionados, le hablo de marca de BMW, Toyota, o sea, marca supuestamente conocida. Pero él aparentemente maneja dinero y todo, pero cuando él va a hacer una fiesta, son de estas personas que les gusta aparentar lo que no tienen. Entonces, cuando es así, ya me ha pasado de que me dicen esto de, te damos los materiales y cuánto nos cobras solo por, por hacerlo. Y pues, gracias a mí, yo les puedo decir, no hay problema, pero que tal y los materiales que ellos me compran, no son los que yo necesito, la calidad que yo ocupo. O sea, ellos no, después si no queda como esperan, pues el reclamo es a uno. Mientras que me ha pasado con personas humildes, incluso a veces hay mucho de que en este negocio se juzga por las apariencias. Porque créanme, la competencia de aquí de Huachapán son personas que quizás como es un pueblo pequeño, se creen con el poder, ¿verdad? Y como han sido que estudiados o así, cuando llega alguien de humilde, por ejemplo, del campo, ya es como, no, a ellos no los vamos a atender por su aspecto o su apariencia. Y me ha pasado de que vienen, me consultan y yo digo, pues, por ser personas humildes, trato de ayudarle en esa parte de, como del precio y todo. Porque, bueno, yo soy bastante quizás accesible en ese sentido de que no me gusta ni sangrar al cliente, ni tampoco sangrarme yo, ¿verdad? Entonces, ya digo yo, bueno, los tanteo a ver con cuánto me aguantan. Pero cuando me dicen, sí, no hay problema, me dice, y si miren y le agregamos esas cositas, aunque incrementen. Y yo les digo, vaya, no hay problema, o sea, ahí dice, usted es el que manda. Lo único que esto es si tiene un costo extra y les comienzo a explicar. Y me dice, miren, me dice, fíjese que en tal pastelería, porque no, no voy a mencionar el nombre, este, no me quisieron atender, me dice, porque por dónde es la ubicación y todo. Y gracias a Dios aquí, no le voy a decir que hay personas que, que tal vez a uno, o sea, bueno, la personalidad, tanto como le puede agradar a uno como a otros, ¿no? Entonces, gracias a Dios he ido a lugares que son peligrosos, supuestamente, y como por lo mismo, el carisma y todo, nunca me he pasado una mala experiencia. Y a estas personas, sí, quizás por lo mismo de cómo han sido, no han tenido muy buenas experiencias. Pero si eso de, de determinar el sector es algo complicado, al menos, o sea, en este sentido, cuando son eventos, porque si muchas personas de aquí de la ciudad son muy, pero muy tacañas y regateadoras, y no les gusta, o sea, y usted los ve y son de estos que usted dice, está, este oeste de tener dinero. Y no, o sea, nada que ver, pues, y gente que uno dice, bueno, gente humilde, es la que más, más tiene, porque yo, para serle franca, trabajo con ambos sectores, solo que yo ya sé, por ejemplo, hay una de la procuraduría, voy a decir, hoy sí lo voy a decir, que yo ya sé que cuando me escriben, yo ya sé que les tengo que dar un precio cómodo, porque les gusta lo bueno, bonito y barato. Entonces, yo ya sé que les tengo que dar algo con la Strap Beaver, mientras que hay otras personas que ya son clientes, me escriben, y tal vez no es que les tenga que dar algo caro, pero yo ya digo, vaya, ellos les puedo dar un mejor servicio, con tal vez un precio un poquito más alto, pero no sé que no me van a decir, mire, póngale, o sea, bájele o algo. Sí. Pero, en cuanto a eso, en cuanto a los eventos, sí es complicado un poquito, o sea, determinar eso. Ya en cuanto a otras cosas cotidianas, sí, yo al momento de iniciar, sí creé un sector de, de clientes, pero conforme ha ido creciendo el negocio, llegó un punto en el que para mí, mi sector de clientes, solo eran los padres de familia, por lo mismo de lo que yo vendía, ¿verdad? Los padres de familia, este, algunos estudiantes, por lo menos yo los basaba de los quince en adelante. O sea, yo voy a hacer mi sector de clientes de quince en adelante, incluso en los de edad, o sea, en los de la tercera edad, porque hay abuelitos que mandan a sus nietos o cositas así, ¿verdad? Entonces, mi sector era abarcarlos a ellos, pero ahora me toca abarcar incluso a los niños, este, con esto de los desayunos y la comida, porque ya a mi primito, él está en séptimo grado, y me toca mandarle, ¿verdad? O sea, este, le mando comida y llegó un punto en el que los compañeros de él, hey, mira, yo quiero que también me, me manden comida y todo. Entonces, tocó buscar en este año una alternativa, también para incorporar a los niños, y que ya la comida tradicional, o sea, el almuerzo, desayuno, refrigerio, no sea como para un adulto, porque al, al niño, la verdad es que hay que entrarle por la vista, ¿verdad? O sea, tal vez a todos, pero al niño, si usted le manda solo la fruta, la deja, pero si le manda la fruta en forma de algún mini, o de una mini, o sea, de mini, de Mickey, o alguna cosita de un osito, y ahí sí se la come. Entonces, innovar con este nuevo sector de clientes, sí, hay que, que ir viendo todo eso, porque a veces uno dice, ¿por qué no vendo el producto? Si tal vez tiene calidad, está, es tendencia o algo, pero tal vez el sector en el que nosotros nos hemos enfocado en crearlo, no es el sector en el que tendría que estar ese, ese producto o servicio. No sé si, si está bien la idea o no. Cómo no, cómo no, cómo no, Blanca levantó la mano, gracias, ya les voy a dar un, una referencia que, que vamos a, a analizar, una marca grande que ha hecho este ejercicio. Adelante, Blanca. Hola, sí, con respecto a lo que mencionaba la compañera, fíjese que yo me identifico bastante con lo que ella menciona de las marcas, de, 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 que se mira que tienen los recursos y son bastante, le gusta lo, lo, lo barato. O sea, le gusta, o sea, no le gusta, no le gusta lo que es, entonces, porque mi mamá tiene un negocio de comida, justamente ayer cumplió 18 años de tenerlo, fue mi mamá bien tradicional, mamá bien, o sea, es a lo tradicional, pero aquí en San Miguel, varias marcas la buscan para, más que todo, por los pares, los pares con pollo, los pares de barra, para cuando tienen celebración y van. Ok. Y realmente está en la marca de todo el sitio de repuesto. Y hay una buscan bien seguido, o sea, no hablamos de 100 paneles. Bueno, las últimas fueron cimientos y lo que a mí me dio cosa es que a dos horas y así como que, es que es un cliente, pero yo, o sea, yo, como que, en lo que estudié y también como me mandaron a, me mandaron a hacer trabajo afuera, entonces, yo vi en ciertas marcas, estuve en ciertas empresas que me mandaron a hacer trabajo y yo se lo dije a ella, no, no regales su trabajo. Y aún, pues, un consejo a la compañera, o sea, más vale un cliente, muy chinchero, que en el momento le va a decir cosas que dice, si va a regresar a un cliente que está en silencio, que solamente, pues, ni modo, aquí agarró y se fue. Bueno, entonces, algo así, o sea, esto, pues, prácticamente nos pasó con esta marca, porque hubo un tiempo que mi mamá dijo, no, o sea, a 75 si los quieren. Y vino y yo dijo, no, pues, no, la siguiente vez, pues, como que fue a otro lado, no sé qué pasó, regresaron. Pero yo, entonces, yo le dije, mamá, no, van a ser a 75, pero entero el pan, ¿con qué terminan ellos? O sea, ellos van, cobran, el pan no lo cobraron a tanto, y ellos lo, y ellos a lo que, pues, a la gente le dicen, no, lo cobraron a tanto, y aquí vienen, y a uno se lo quieren pagar menos. Entonces, así hay empresa, y también hay gente de escasos recursos, o sea, y la situación económica tampoco más baja, y son gente que no reniegan, no reniegan, y entonces, un consejo para ahí a la compañera, no regalen su trabajo, aunque usted sienta que va a perder el cliente, no lo regalen, porque, o sea, quien sabe, conoce su sazón, conoce su sabor y todo, va a regresar, va a regresar, y eso te va a lucrar, va a darle un cliente muchichero en el momento que le va a decir cosas, porque ese siempre regresa, y ese siempre regresa, al cliente que usted va a ver que no le dice nada, que se molestó, ese sí ya no regresó. Entonces, eso es lo que pasa con la empresa. Bueno, con lo que ya comentaba, ¿verdad? Exacto. Ok, excelentes ejemplos de Blanquita y Yanine. Lo que pasa es esto, mire, está bien claro de que no podemos competir con economía de escala, es decir, aunque sean mil panes, usted sabe que nosotros lo compramos a pymes, pues, entonces, la panadería bien difícilmente le va a decir, mire, pues, compra mil panes. Eso está, si gustan, apuntémoslo, está en las cinco fuerzas de Michael Porter. Los que son mercadólogos saben que las cinco fuerzas de Michael Porter se crearon, Michael Michael Porter se crearon, se lo voy a escribir en el chat, se crearon porque, por lo mismo, si yo estoy en un segmento de empresa, negocio, en la cual no tengo poder de negociación con los proveedores, es porque estoy en un mercado pequeño, es decir, ni tengo capital, ni tampoco mis proveedores están en las grandes ligas. Pues, ok, les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Hace años estuve yo en un proyecto con una ONG y resulta de que no tengo el dato exacto por cuánto andaba, quiero ver si me acuerdo, pero fue hace muchos años. Si no mal recuerdo, creo que estaba como a 57 centavos, entre 55 y 60, en esa época, la libra de frijol. Entonces nosotros mensualmente invertíamos en un promedio de 50 paquetes de víveres para darles a unas personas de escasos recursos. Entonces iban 5 libras de frijoles, iban dos de azúcar, unos paquetitos de pastas, etc. A lo que quiero llegar es que intentamos nosotros hacer, buscar unos precios mejores, pero que resultó que cuando llegamos al proveedor, que nos dijo que sí nos podía conseguir en esa época 35 centavos de dólar, ¿qué pasó? Nos dijo, sí, pero son de 200 quintales para río. Entonces, por más que queríamos nosotros mejorar los costos, porque como nosotros auditaban, de hecho fue un proyecto que estuvo de fundador, soy su fundador, y quedó armada ahí la fundación. Pero resulta de que ese mismo caso pasa en nosotros. Estamos en territorio, no podemos negociar para comprar, aunque fueran dos mil panes, es bien difícil que vamos a tener un margen para decirle, mire, le voy a bajar. O sea, ahí también tiene que ver mucho con a veces el aprovechamiento que pueda tener a alguien, más que todo cuando es negocio o alguna institución que le dice, mire, yo soy la alcaldía, le voy a comprar dos mil panes, pero imagínense la gran matada en trabajo, estar cociendo el pollo, ¿verdad? Estar preparando todo eso, y aunque fueran cinco mil, al contrario, es más trabajoso para decir que siempre la ganancia va a estar bien ajustada, y se puede decir que todo es relativo. Entonces, eso es un muy buen punto que dijo Blanquita, que uno maneja una postura de que no me puedo exceder a decir que aunque fueran cinco mil, diez mil panes, es mentira. Ahí sería de competir con calidad de clientes y cantidad de clientes. Tengo dos manitas levantadas. Si gusta, Janine, le vamos a ceder a Jenny, y después usted nos refuerza, porque les quiero poner un ejemplo de una marca grande que le tocó hacer una estrategia de la que estamos hablando. Adelante, Jenny. Buenas noches. Sí, yo comentarle que, bueno, por ejemplo, mi mamá tiene una panadería, y es cierto, a veces hay clientes que dicen, por tanta cantidad de pan, quieren que se les haga una rebaja o que se les dé un producto como adicional por esa compra, pero cuando uno saca los costos realmente tiene un límite de ganancia, entonces es un poco complicado, de verdad, darles como algo más o ofrecerles un precio que sea menor. Exacto, exacto. Muchas gracias, Janine. Es un trabajo grande el que se hace. Sí, le pueden pedir diez mil panes, ¿verdad? Pero imagínese cuánto, o sea, el horno a veces va a ser el mismo, al contrario, va a ser más horas de trabajo con el mismo horno, a menos que tenga veinte hornos para meter la cantidad de lata. Entonces, todo es relativo, y eso creo que ya está el esquema para poder nosotros ubicarnos, y creo que aún, aún, a veces en las grandes cadenas del supermercado, uno puede decirle, mire, lo voy a comprar X cantidad, ¿verdad? Y le dicen, no, 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 ahí están los costos y es bien complejo. Así que gracias, Jenny, por el aporte. Y cuéntenos, Janine, cuál sería el siguiente comentario. ¿Hola? Perdón, perdón, no había salido el micrófono. Quizás reforzando lo que dijo la compañera, este, sí, tienes razón, porque al menos a mí me ha pasado, pero yo voy a revelar una estrategia de mercado que utilizo bastante, y es que para a veces asegurar una compra, lo que hago es, por ejemplo, me dicen, vaya, mire, fíjese que yo necesito para tantas personas, por ejemplo, 150 personas, un pastel y un refrigerio. Váyale, le voy a sacar la cotización, primero la hago. Hago la cotización en un cuaderno y digamos, como por ejemplo, voy a gastar 50 dólares en el pastel, este ejemplo, 50 dólares en el refrigerio son 100 dólares. Margen de ganancia, pongámosle 100. Entonces digo ya, ah, vaya, aquí ya son 200, 50, 100 de la inversión y 100 de ganancia. Entonces yo digo, con 210 que le ponga, voy a hacer esto. Entonces yo empiezo a buscar qué puedo hacer con 10 dólares, por ejemplo, unas palomitas, algodón, alfajores, cupcakes, mini de unos como de boquita, cositas así. Entonces yo le digo, vaya, mire, fíjese que su cotización es de 210. Y aquí le incluyo el pastel para 150, los 150 sandwich, pongámosle. Y de regalía le voy a dar 50 mini cupcakes, 50 alfajorcito y 50 palomitas, bolsitas de palomitas. Entonces le digo, vaya, esto se lo doy de regalía por su compra. Pero qué pasa aquí, si yo le digo 210 y le menciono la palabra regalía, la persona ya ni hace cuenta si en realidad son los 200 o algo, sino que yo ya he incluido dentro del costo de lo que ellos me van a pagar esa regalía para como asegurarlo. Entonces yo ocupo mucho esta estrategia y a veces los clientes como me hacen la huella y dicen, pero mire, ella les regala de un pequeñito detalle por la compra y todo. Pero en realidad yo ya la he cotizado, ya he sacado los costos y digo, vaya, de esto mismo me sale esto. Entonces así voy tratando como de asegurar, como jugando con la mente del cliente. Así que si un día les dicen que es una regalía, créanme, esa regalía siempre va, siempre va a cobrar, cobrar en realidad. Ni porque la intención de un negocio nunca es perder. Entonces siempre ganar y asegurar. Y a mí me la enseñaron desde que prácticamente comencé el negocio. La tomé en cuenta y digamos que la he ido perfeccionando un poquito con el pasar de los tiempos. Ok, yo creo que ya tomaron apuntes ahorita las compañeras. Y la verdad que ese es bien importante el plus, ¿verdad? Es decir, la mía extra. Acá sería el recurso extra que se pueda tener para, o sea, la misma inversión queda ahí para el cliente. Entonces es buenísimo el que pueda. Hay quienes lo que hacen, así como usted lo está invirtiendo dentro de los mismos productos, hay quienes lo invierten en merchandising, ya lo habíamos mencionado. Merchandising es, usualmente puede ser, pues, un souvenir que usted pueda tener o de los mismos productos, les decía la vez pasada, ¿verdad? Que usted puede tener en el packaging, ahí puede tener su marca y al final un beneficio que se pueda ofrecer. Porque casi siempre las personas, eso les encanta. Creo que a todos nos encanta cuando nos dicen el bonus o lo extra. Entonces, qué bueno que puedan tomarlo como referencia. Fíjense que hace poquito, antes de darle la palabra a Blanca, yo fui a una peluquería y me llamó la atención porque andaba en una zona que realmente ya andaba corto de tiempo y pasé ahí. Y me llamó la atención porque yo vi al vecino que estaban terminando su corte y de repente le pasaron una máquina masajeadora. Y en la espalda, a ver. Y me llamó la atención porque uno, que era eso, no genera expectativa, porque uno dice, será para todos, ya vamos a esperar, ¿verdad? Y luego el bendito lavado de cabello y ya la telquedita y todo. Entonces, me llamó la atención porque el costo es bastante comparado a lo que suelo invertir, o sea, estaba bastante, bastante, ¿cómo se llama? Llamativo y realmente se lo ofrecen dentro del paquete que al final uno dice, wow, vale la pena. Y de hecho, el local ya también lo amerita porque hay aire acondicionado, la butaca cómodo, bastante amabilidad en el servicio. Entonces, me llamó la atención porque así como este, otra señora que contacté en redes sociales, porque yo padeco mucho de estrés, porque no paro de lunes a domingo. Entonces, hay un momento en que ya me pide el cuerpo, ya un masaje relajante. Entonces, me dijo la señora, dice que tenemos sauna, me dijo, pero vale tanto. Entonces, yo sé que eso se paga, pues, pero la primera vez que fui con la señora, yo pensé que era como en San Salvador, pues, hay el sauna que está, que le llaman el sauna húmedo, está el finlandés, etcétera. Y yo le digo, y el finlandés, no, venga a conocerlo, me dijo, no le voy a decir, venga a conocerlo. Entonces, fui y me sorprendió porque yo sí quería, de hecho, estaba preparado por el costo para pagarlo, porque eso sí es, ahí se van todas las toxinas, en el sauna. Entonces, pero me llamó la atención porque cuando ya le iba a pagar, le dije, va, aquí está el masaje, más el sauna. Y me dijo, no, no se preocupe, págueme solo lo del masaje. Yo quería que conociera aquí mi spa y que sintiera, pues, la experiencia. Entonces, me llamó la atención porque tampoco me dio el tiempo, que es el tiempo para hacerse, lo sé, solo me dio como una muestra, pero me llamó la atención. Y le digo yo, excelente, pues, estamos invitados para volver a ir. Entonces, es parte también de lo que nosotros podemos tomar a cuenta para poder fidelizar clientes. Blanca, nos iba a dar otro comentario. Sí, el que yo tenía a las compañeras, nos habló sobre la panadería. Y es algo que comentó sobre el límite de precios, ¿verdad? Entonces, bueno, he aprendido, cuando pasa un tiempo que me hace más negocio, que es que a la larga, pues, lo que no cabe. Bueno, el producto viene de, las verduras vienen de Guatemala. Entonces, según va pasando el departamento, va aumentando el precio. Entonces, hace igual hasta lo que no retene. Blanca, perdone, no sé si tiene lejos el micrófono, pero estamos teniendo dificultades para escuchar. Si se lo acerco un poquito, le entendí de la verdura, que vienen de Guatemala. Entonces, ¿ahora? Sí, adelante. Bueno, entonces, hace poco vino acá al negocio, vinieron unos señores que son venientes a Salvador. Entonces, el señor preguntó que por qué la comida es algo o algo cara. Y es cierto, a medida de la semana, el pedo yo te iba aumentando los precios. Igual pues, a las cosas mamá dice, también hay que perder. Entonces, mami tiene como un estándar de precios ya. Entonces, sí vino y eso no le respondí. Pero recuerda, porque él es en Salvador. Y dice, allá comienzo, como esto y eso. Y yo solo le dije, sí, pero recuerda, le dije, el camión que trae le dio las verduras, va aumentando su precio, siempre pasando el departamento, lo que también va aumentando la gasolina, le decía, el señor se quedó. Y este señor está con el límite que se menciona, de precios, yo le quedo. Ahorita, pues, hago cuenta y digo, la verdad. Pues, allá es un precio, poco más bajo, por lo que no es mucho lo que quiere, pago el camión. Ajá, pero la camión tiene más cara, por lo mismo, que el señor que toma gasolina, que se le incrementa a él, entonces, a los que le presenta, por lo que le incrementa. Entonces, cuando llega la cena de que la gente quiere, que no le regalen, no se queda como qué. O sea, pero no piensan que uno, uno paga que caro. Aquí se me dice, a su hora se paga todo más caro. Entonces, la cosita que la gente no valora, el esfuerzo de uno. Eso es lo que pasa. Ok, ok. De hecho, tiene mucha razón, el comentario de Blanca, también, vamos a ubicar, también, el tema de que hay zonas geográficas, que los productos, va a haber una variación, bastante marcada. entre un municipio a otro, en este caso, sería quizás entre departamentos, o zonas del Salvador. Es decir, hay quienes van a tener la desventaja, de que algún tipo de producto, va a ser elevado. Antes de darle la palabra a Josué Hernández, quiero, las dos cosas que iba a decir. La primera es, si ustedes se han fijado, las marcas de champú, no voy a decir nombre, se fijaron, de que antes, había como unos tipos, de champú, un tamaño, que era, y casi siempre, la plaza era, más que todo, en supermercados, XYZ, los que ya conocemos. Pero resulta, de que, los asesores comerciales, pues, de estas marcas, hay varias, que han ocupado la estrategia, que dijeron, bueno, estamos viendo que, yo me quiero meter, pues, quiero obtener participación, en el mercado, de El Salvador, y Latinoamérica, entonces decidieron, ustedes han escuchado, la palabra, sachet, sachet, es como, los sobrecitos, pero son las, los sobrecitos, esos, que la gente dice, véndame el de 15, hoy no sé, si está más caro, pero, pero de repente, esos sobrecitos, si ustedes se fijan, fueron a través, de un análisis, que se hizo, en el cual, esa población, que realmente, era, para los tenderos, verdad, cuando llamamos los tenderos, son las personas, de las tiendas, de las colonias, entonces dijeron, tenemos que penetrar, ese mercado, y se arriesgaron, pues, que eran marcas, que casi siempre estaban, en un estatus, de supermercado, si ustedes se fijan, hoy están, marcas, de renombre, como marcas tradicionales, y lograron penetrar, el mercado, con ese tipo de, de estrategia, de poder llegar, a aquellos bolsillos, que realmente, no podían tener, el bote de 8, 9 dólares, a tener un sobrecito, de un, ahí no sé, cómo utilizar la palabra, un chorrito, un puchito, este, lo que ustedes quieran, para poder penetrar, al mercado, entonces, también es importante, que nosotros veamos, los costos, que tenemos, y si realmente, nos dan, para poder atender, ciertos, ciertos públicos, ok, José, qué comentario, nos quería mencionar, bueno, un comentario, más parecido, al de Janine, ok, de cómo, cómo jugar, con la mente, de las personas, ok, durante todo mi tiempo, este, de hacer música, he adquirido equipos, y he vendido equipos, más que todo, en línea, verdad, en marketing, ok, entonces, lo que yo ocupo, como estrategia, es, como, primero, hacer, como, poner los puntos, de entrega, verdad, digamos, hacer los centros comerciales, o gasolineras, entonces, uno se hace, la cuenta de cuánto vamos a gastar, de gasolina, eh, cuánto tiempo, tiene el equipo, de desgaste, cuánto cuesta, y un sondeo, tal vez en las redes, de cuánto se podría vender, ok, entonces, digamos que, un equipo, por decirle un micrófono, por ejemplo, puede estar, como en 50 dólares, yo, lo que hago, es colocarlo, en 75 dólares, para venir, y negociar, con alguien, que es interesado, al final, este, podemos venir, y ganar, más de los 50 dólares, pueden ganar, los 75 dólares, o puede que, lleguemos justamente, a lo que uno quiere ganar, es una estrategia, algo arriesgada, y ha perdido, también a veces, ok, bueno, de hecho, pues, gracias José, siempre es importante, pues, sacar los costos, verdad, porque, al final, creo que no tendría, como, como ese beneficio, de que nosotros, no hayamos hecho, los costos, de cada, de cada, detalle, ok, como él lo mencionaba, hay quienes, que van a tener, un par de costos, hay quienes van a tener, un poquito más, pero, creo que lo más importante, es, buscar, hacer previo, esos cálculos, porque cuando ya estamos, a veces, en vivo, de repente, nos traiciona, la emoción, verdad, y podemos quizás, llegar, a negociar precios, que no son muy positivos, para nosotros, ok, ya bien decía Yanine, verdad, ella se sienta, hace los costos, hace las cuentas, para poder dar, un precio, final, ok, ahorita, pues, porque el tiempo, va volando, cómo podemos hacer, esta parte, de la segmentación, de mercado, y el mercado objetivo, ya lo dijimos, claro, mercado objetivo, es, todo aquel, que sabemos, que estamos ya, pues, activados, es decir, cada uno tiene, algunos tienen, mercados, con estudiantes, otros tienen, mercado, pues, con, con trabajadores, otros pueden tener, mercado objetivo, con amas de casa, etcétera, cada quien, tiene que hacer el ejercicio, de poder cuadricular, dónde están, esos mercados, y cómo los tengo segmentados, en base a los hábitos, y comportamientos, que ya cada uno, ha mencionado, pues, ya creería yo, de que queda, sobreentendido, que pues, tenemos que anotar ahí, quiénes son los que, los que están, pues, a veces, en tema de reateo, quiénes están en tema, tranquilo, no pasa nada, y, se me venía a la mente, pues, el ejemplo, de que, realmente, mencionaba, Janine, no me vayan a, tampoco, malinterpretar, que a veces uno, por decir un estatus social, que realmente, va a ser, como, como se pinta, pues, de hecho, a veces podemos encontrar, en algunos estratos sociales, que realmente, pues, cotizan quizás, hasta cinco, siete lugares, antes de, de comprar, verdad, cuando realmente otra persona, es bien tranquila, dice, no, este, un lugar, o dos lugares, y ya, pues, accedo a lo que es la, la compra, verdad, ok, eh, dice, ya no lo voy a comprar, ya no confíen, yo cuando me lo dicen, ya se va a cobrar, bueno, ahí las técnicas en el chat, la está compartiendo, eh, Janine, las técnicas de la cortesía, eh, déjenme decirles que, esta, imagen que está acá, es lo que nosotros tendríamos que tener, como de, de rigor, eh, análisis, objetivos, iniciativas estratégicas, tácticas, que ya lo mencionó, eh, Janine, cuál es su táctica, para poder conseguir unas cotizaciones, eh, cómo se implementan, y cómo se controlan, eh, yo les diría lo siguiente, eh, fíjense que, en una de las, varias empresas que he trabajado, hay una que me gustó muchísimo, y creo que siempre la he utilizado, como un, un caballo de Troya, creo que muchos, vieron esa película, eh, que donde sale, la, la pudo hacer, este, Brad Pitt, eh, donde sale, pues, que en esa época de, que se invadió Troya, pues, eh, hicieron un caballo, y lo fueron a poner frente, a, lo que era la fortaleza, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Se habían escondido en el caballo, era una estatua grande, ¿ok? Entonces, eh, le llamó la atención, y resulta de que, nunca se imaginaron que adentro, estaban soldados, arriesgados, eh, ya con sus armas, y pasaron prácticamente, ahí toda la noche, eh, porque metieron el, el, el caballo, entonces se dieron cuenta de que, ahí fue la sorpresa, salieron, los soldados, y pudieron atacar, a los enemigos, en este caso, ¿por qué pongo, eso como caballito de Troya, lo que les voy a mencionar? porque a veces nosotros no tenemos como, como establecidos, eh, como los agricultores, pues ellos dicen, este terrenito es solo para hortaliza, este terreno es para, eh, lo que es, árboles frutales, entonces, así nosotros podemos, aprovechando los segmentos, tener como los terrenitos en los cuales vamos a trabajar, eh, en algunos casos, algunas empresas utilizan cinco, algunos utilizan más, pero se los voy a resumir así, lo primero, veamos, por lo menos dos mercados objetivos, que son, los que nos dan de comer, que sería el mercado estrella, y la vaca lechera, ok, entonces, de ahí nos vamos a afianzar, para atacar la publicidad, en esos dos mercados, ok, entonces, cada uno identifique, su mercado estrella, los que prácticamente son el día a día, luego la vaca lechera, pues los que dan como que, salteadito, pero que no para, el de darnos lechita, ok, ahora bien, vamos a tener, otras cuatro opciones, que cada uno puede implementar, la primera sería, las relaciones públicas, ok, cuando hablemos de relaciones públicas, es, cómo se relaciona usted, con los tres sectores, el sector, privado, el sector público, y el sector social, cómo podemos hacer, vaya, por ejemplo, Yanil, cómo puedo hacer relaciones públicas, sabemos de que a veces, no necesariamente, podemos, eh, donar, eh, tal vez en cantidades, digamos, porque no tenemos la capacidad, los pymes, pero por ejemplo, ella puede, de repente, visitar, ¿qué? un hogar de ancianos, puede ir a, a cómo se llama, a un centro educativo, eh, que no sea de los que normalmente, eh, ella tiene como cliente de estrella, o vaca lechera, y puede decir, que van a, hacer, por ejemplo, una experiencia, acá en, 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 en Sosonata, hay una marca que lo que hace, cada año, hacen lo que es, el, el chef pastelero, por, por un día, ¿verdad? Y entonces, llegan las mamás con los niños, ellos les dan los insumos, obviamente, ellos lo hacen bastante fuerte, porque se los dan los insumos, los proveedores, que puede ser, Yanine, o todas y todos, ustedes, montar un evento, en el cual sea, de puras relaciones públicas, donde yo voy a ir, con, con mi marca, digamos, que destine usted un día, que no le afecte, en su agenda, y puede ir a hacer, eh, por ejemplo, eh, cómo decorar, un cupcake, ¿verdad? Usted se los lleva, y, y obviamente, pues dice, mire, cualquiera puede decir, papá, si eso no tiene nada de, de interesante, pero imagínese que, para los jóvenes, que son emprendedores, usted le puede decir, te gustaría emprender con poco, imagínese que iba, como el caballo de Troya, ¿verdad? Ya usted lleva, eh, prácticamente la medicina, para aquellos jóvenes, que son emprendedores, y ellos puedan emprender, a través, de, ellos, pues decirle, mira, vos puedes crear tus propios, vamos a venderlo, a futuro, ¿verdad? lo que quieres, pero primero aprendelo, ¿verdad? Y que es algo que uno dice, no lleva ciencia, y realmente, usted va a posicionar su marca, eh, como emprendedora, y va a potenciar en los jóvenes, esa actividad, eh, o lo puede hacer, como, por ejemplo, el, el festival del cupcake, ¿verdad? y de repente ya una experiencia de relaciones públicas, donde tengo futuros emprendedores, pero que al principio van a ser mis clientes, ¿ok? La segunda sería eventos populares, ¿ok? ¿Cómo puedo incursionar en los eventos populares? Ya tenemos, eh, mercado de estrella, mercado de vaca lechera, relaciones públicas, y ahora tenemos eventos populares, ¿qué puedo hacer yo? Para, por ejemplo, las fiestas patronales, eventos populares, me puedo ir a una cancha de fútbol, ¿verdad? Eh, son eventos populares, es decir, pueden ser deportivos, pueden ser religiones, sociales, y ahí podemos nosotros, eh, buscar una forma, eh, de poder hacer branding, a través de esos eventos populares, pero siempre ganar, ganar, es decir, no voy a regalar, eh, al cien por ciento, sino que voy a dar algo, pero a cambio de algo, eh, ¿cómo puedo funcionar, funcionar, por ejemplo, en las fiestas patronales? Eh, casi todas las empresas, siempre, algunos lugares, le dicen, vengase, ¿verdad? Eh, aquí traiga su móvil, traiga este y lo otro, pero sabemos que en el fondo, ellos van a ir, pues, a prospectar, ¿verdad? a clientes, porque realmente son unos, eh, eventos donde son bastante fuertes, lo que es la presencia de, de, de población, es decir, es decir, usted se lleva, digamos, una cantidad, haga lo siguiente, usted dice, vaya, ¿cuántos quisiera vender yo? Eh, en esa, yo lo hice, fíjense que, con un emprendimiento que tuve de unas hamburguesas, eh, me fui a meter un jaripeo, entonces, no pagué el espacio, y realmente, eh, era con un comité de turismo que habíamos fundado, y recuerdo yo de que, de que prácticamente lo que hicimos fue, nos fusionamos, eh, entre todos los que íbamos, y mandamos a una persona, que se metió, ¿verdad? al, al, al jaripeo, pusimos una meta, ¿verdad? de, de cantidad de productos a vender, y realmente, pues, esta persona se encargó de andar, eh, en, en lo que era la, el evento del, 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 del jaripeo, solo, fíjense bien, solo se le ofreció a las autoridades, póngale que las autoridades eran como seis concejales, porque no andaban todos, y por esas seis hamburguesas, que iban ya brandeadas, esas iban ya brandeadas, perdón de circo, ahí con la marca Burger Paul, le habíamos puesto, entonces la gente empezó a preguntar, y mandamos yuquita, alguien le mandó una yuquita para la reina, que estaban ahí exhibiéndose para el público, que estaba la reina de jaripeo, no sé qué, entonces cada uno pusimos un poquito, yo mandé una hamburguesa, el otro compañero mandó yuca, el otro mandó chilate, el otro, entonces por esa cantidad que se dieron, toda la gente empezó a pedir, ¿dónde están? y ya tomaron pedidos, y ya logramos hacer la venta, solo en ese ratito, en cuestión de, media hora, 40 minutos, ya habíamos vendido como 35 hamburguesas, y por eso les digo, eventos populares, realmente buscar los íconos, imagínense, yo invertí 6 hamburguesas, y el precio que tenía, pues me daba margen, para poder sacar, esa cantidad, de regalías, luego tenemos, la otra sería, actividad de marketing y venta, ¿qué estamos haciendo de marketing? uno puede decir, yo ya estoy haciendo, mercadeo digital, ya estoy haciendo ventas, pero si yo le preguntara, por ejemplo, a Janine, ¿cuántos volanteos, estamos haciendo, la semana tradicionales? o por lo menos, yo me acuerdo, que al cliente, de la marca, que alguna vez lo mencioné, lo hice, que hicimos, hicimos una campaña, fíjense bien, no regalamos nada, simplemente nos subimos, a la móvil, una móvil, de ahí del lugar, y nos fuimos, a 5 puntos, que eran, que no nos conocían, y prácticamente, la campaña, fue más que todo, de expectación, pero también de venta, es decir, me llevé como 25, pizzas enteras, con sus, los que son, los herméticos, verdad, para poder mantener, la temperatura, hicimos la campaña, que dijimos, que había, eh, pizza, eh, gratis, pero prácticamente, eso llama la atención, obviamente, no íbamos a regalar, unas pizzas, sino que eran, de, por cada 10, pizzas, llevábamos, que iba a haber, una porción, por la compra, de, una pizza, de 5 dólares, de 8 porciones, entonces, entre todas, repartimos, el equivalente, a esa porción, que iba, eh, gratis, porque el precio, estaba accesible, imagínense, 5 dólares, una pizza, de 8 porciones, se le regalaba, eh, la pizza gratis, era 1 porción, pero obviamente, era una campaña, de explicación, y a la gente, ya empezó a preguntar, y dónde están, ah, no, si estamos aquí, a, a 8 kilómetros, verdad, es una forma, de poder hacer técnicas, de venta, bastante agresivas, usted puede sacarse, un día, de que, unos 100 cupcakes, verdad, y de repente, dice, cupcake gratis, sí, comprame el, digamos, que usted lo hace, por 6, le damos un paquitito, de 6, y dice, cupcake gratis, con la compra de 5, pero ya va, costado, en el, de 6, y hace estrategias, de venta, para ir, y lo, y lo brandeamos, es decir, el Facebook Live, aquí estamos, o sea, no es que haya engaños, simplemente hay una forma, de dar algo, sin arreglarnos mucho, el presupuesto, y por último, eh, no menos importante, sería, la, investigación del mercado, es decir, buscando nuevos nichos, eh, tenemos que salir, a hacer, encuestas, hacer este, ya sea, encuestas tradicionales, entrevistas, focus group, o, podemos hacer, lo que es, pues, a través de formularios de Google, podemos pasarlas en WhatsApp, verdad, para saber que, que opina la gente, de mis sabores, ya la gente ya se, porque a veces no crecemos, porque de repente ya llega un producto, que ya, ya está aquí, verdad, la gente ya nos conoce, ya dice, no, pero ya me puedo, eh, los sabores, verdad, ya me puedo, los aderezos, eh, hasta, o sea, todo, entonces, hay que hacer investigación del mercado, para nosotros, estar validando, nuevos productos, incluso, a veces, no es necesario, hacer algo extravagante, imagínese que usted está con los sándwiches, de repente, metámonos, eh, un tema de, de sándwiches de marisco, yo sé que muchos, pueden hacerme la cara, ay, guácala, este, guácala, qué rico, decía el compañero, no ha estado, no sé qué le ha pasado a ver, y uno dice, ay, guácala, yo, por lo menos, yo, fuera cliente número uno, de sándwich, de camarón, de sándwich, de pescado, yo fuera su fan número uno, porque pasé diez años comiendo marisco, entonces, a mí, si usted me va a elegir, entre pollo, carne, y, y marisco, pues yo me quedo con los mariscos, ok, entonces, obviamente, va a ser para un nicho premium, ¿verdad?, que va a decir, estaría dispuesto a pagar, un sándwich de dorado, por ejemplo, un sándwich de robalo, un sándwich de atún, un sándwich, le estoy hablando pescado, ¿verdad?, luego, pues puede decir, un sándwich de cangrejo, o sea, a veces hay nichos, que por la, no sé, por no intentarlo, de repente, puede hacer que nos llevemos una gran sorpresa, con esos clientes, que están, tal vez deseosos, que alguien les ofrezca en el mercado, una opción diferente, fuera de serie, por cierto, eh, le voy a hacer publicidad, yo fui el día, el día sábado, eh, fui a la, a la zona rosa, y me comí unos panes, eh, que así se llaman, los panes playeros, y son prácticamente paninis, con camarones empanizados, aguacates, y alguna ensaladita por ahí, y me llamó la atención, porque, porque ya uno, ya por lo menos yo, entre carne y pollo, me voy más por el marisco, entonces, hagamos investigación de mercado, que la gente, ya necesita, eh, probar, por lo menos, eh, que le demos diferencia, entre sus opciones, así que eso sería, repito, estrella, vaca lechera, relaciones públicas, eh, eventos populares, como les digo, religiosos, sociales, etcétera, eh, marketing y ventas, hacer nuevas, eh, acciones de marketing, aunque tengamos que hacer el marketing tradicional, arriesguemos, y, eh, la investigación de mercado, ok, eso sería, pues, como podemos nosotros, estar dando un paso, eh, siempre de la mano, del mundo offline, y del mundo online, alguien me va a decir, y si lo hago digital, ¿cómo lo hago? Pues, prácticamente, solo adaptarlo, al mundo digital, pueden hacer retos, ¿verdad? puede incluso, hacer la prueba, Yanine, empezarlo a hacer, eh, con un público joven, decirle, mire, ¿cómo hacer un cupcake? eh, o cómo hacer, eh, vamos a hacer un sándwich, eh, extravagante, no sé, puede hacer a través digital, hacer pruebas, y ver la aceptación, yo, por cierto, eh, le doy gracias a Dios, que me fue, me fue, se puede decir un término medio, eh, la meta eran 100 caminadoras, el día domingo 12, eh, logramos vender 71 camisas, eh, se nos enfermaron unas personas, que ya no pudieron llegar a comprar las camisas ahí, no porque hubiéramos llegado, por lo menos a 90, camisas, por las personas que nos, que nos, este, cancelaron, yo nunca había, eh, montado un evento de caminata, no tenía la experiencia, pues, nos atrevimos, hay buenos comentarios, les voy a compartir ahí, el, solo me dicen, ahí en mensaje, quienes tienen Telegram, eh, yo se los puedo mandar, porque es muy pesado, es la, es el resumen de todo el evento, dura nueve minutos, si lo quieren ver, me escriben, yo lo quiero, si tienen Telegram, para que vean cómo se puede hacer, eventos desde cero, y pues, si gustan, pues, también estoy a la orden, para poder, eh, darles ahí los tips, acerca de eventos, que son, totalmente nuevos para ustedes, y que podamos nosotros emprender, eso sería, me escriben ahí, que les quieran el video, en Telegram, y, este, que la pasen muy bien, que, que descansen, y sería, el día de mañana, que tenemos la sesión, del día, dieciséis, de febrero, muchas bendiciones, y, que descansen. Muchas felicidades, buenas noches, saludos, un gusto, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.